Las hormigas son trabajadoras, fuertes, capaces de soportar su propio peso, son ordenadas y sobre todo bailarinas. Y es precisamente en San Antonio de Desamparados donde las encontramos, en el famoso Baile de la Hormiga, una tradición que está tomando fuerza con el pasar del tiempo. Bueno, el Baile de la Hormiga nació para ir acercando el pueblo de San Antonio. Hay que acordarse que nuestro pueblo, la tradición, durante años atrás ha sido lo que se llama Salón de los Pinares, ese fue muy famoso y eso. Ya después se fueron quitando un poco las tradiciones y ahora queremos rescatar que el pueblo se vaya acercando poco a poco. Usted ha visto el trabajo de la hormiguita que va poquito a poco y eso es lo que pretendemos a nivel de la comunidad. Aquí todo el mundo viene bien arregladito y listo para demostrar sus habilidades en el baile. Carlos, ¿qué son estos movimientos? ¿Hace cuánto baila usted? Desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Ajá, ¿quién le enseña a bailar? Solo en los salones populares, si no, no se aprende. ¿Y es cierto que usted no sale de los salones? ¿Baile que encuentra? Baile que encuentra, ahí estoy. El Baile de la Hormiga se volvió tan popular que hasta el cocinero lo dejó todo por una bailadita. ¿Por qué bárbaro usted hasta la carne la dejó botada? Así es que la música es lo que me llama la atención. Pero ni el delantal se quitó. Nunca me lo he quitado cuando se activía estas. Para que me identifiquen. Soy el salonero, el que baila, el que limpia, el que reza, el que hace todo. ¿Cuánto tiempo de ayudar a la comunidad? Llevo 30 años. ¿Y ahora cómo se siente aquí en el Baile de la Hormiga? Esto es muy bueno, esto es salud para nosotros. Eso es lo que nos da vida aquí en este pueblo. Efectivamente la felicidad es muy grande, porque eso no es a cualquiera que se le da en este pueblo tan grande como San Antonio. Y estoy sumamente feliz. ¿Y usted qué siente? ¿Haber ganado el Baile de la Hormiga? Pues bien, 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 disfrutarla. La verdad que no es bailar bien, sino es divertirse, pasarla bien en familia, sentirse contento con uno mismo, que es lo que la gente no disfruta. Una manera de divertirse y ponerse en forma, moviendo el esqueleto y trabajando como hormigas para recuperar nuestras tradiciones.